Muy buenos días, soy José María Casaos, director de soluciones y servicios de TV & Media para Iberia de Ericsson. Bueno, como todos sabéis, Ericsson es una empresa líder en infraestructura de comunicaciones en el mundo. En esta sociedad conectada que vivimos hoy en día, donde la televisión ha dejado de estar en el salón de casa para estar en todos los sitios y los contenidos disponibles en cualquier momento y en cualquier lugar para todos nosotros, pues Ericsson está haciendo una apuesta muy grande por ser también el proveedor líder de televisión en los próximos años. Entonces lo que estamos enseñando aquí son todos los productos, soluciones y servicios que queremos dar a nuestros clientes, a las televisiones, a los operadores, a las productoras y empresas de medios de comunicación en general. ¡Gracias!